Vecinas de la ciudad de Guatemala, seguimos, zona 21, asentamiento Nuevo Amanecer. No sé si lo mira, pero ahí va la Vaz, ahí arriba va la Vaz. Acompáñenme, nos quedamos pendientes de venir a visitar a una persona y de terminar la historia que le conté hace unas horas. Vénganse, acompáñenos. Vamos a caminar aquí buscando a un señor. Ya le hemos apoyado en ocasiones anteriores porque pues tiene esta complicada enfermedad renal. Por aquí vamos, vamos aquí en el asentamiento. Acompáñenos, ¿verdad? Espero que esté ya en su casa, tranquilo, con su familia. Buen provecho para quienes ya van terminando de almorzar. Fíjense que siempre platicamos un poco de lo que es vivir en estas zonas que creo yo correctamente están catalogadas como de alto riesgo porque lo son. No lo negamos, las familias saben que toman una decisión complicada al venirse a vivir acá y asomen sus riesgos. Lo que no se vale es cuando hay tragedias que son de riesgos más allá de los naturales o de los que tienen que ver con los temas propiamente del riesgo de vivir. Así en estos lugares es un poco peligroso. Pero bueno, vamos a entrar aquí con permiso. Buenas. Buenas. Perritos, gatitos. Hola, ¿cómo están? Hola, diputado. La tormenta, pero aquí vamos poco a poquito. ¿Aquí fue donde tuvieron el froncance? No, el accidente fue allá arriba. Aquí es donde ellos están ahorita. Ah, mientras tanto. Sí, mientras tanto. Y el enfermo, digamos, está en el cuartito allá. Tal vez vamos a ver el accidente. El accidente allá. Y de ahí regresamos. Y le traemos una cosita. Pero quiero explicarle a los guatemaltecos de qué fue este accidente y qué queremos hacer. No es como tal a la Moni mandando sus videos. Pues de que por la lluvia tengo que estar dando que le volvieron. Incluso hicieron mirar ese video donde traen silla, pero hicieron que maravillanos para la revolución de la silla. ¿Pasa? No es de que ya las dieron, sino que las tienen que devolver. Ahorita vamos a ver. Lo que él necesita, digamos, póngale son pañales, las sondas, porque esto es lo que él usa. Sí. Tenía sus aparatos para nebulizar. Todo, mire. Estamos a ver en qué más lo podemos ver. Le hemos mandado nosotros pañales ya. Sí. En alguna oportunidad. Pero mire que la Moni ofreció, ofreció y no cumplió nada. No, esto es solo para que la gente deje de quejarse. Sí. Ni deje de echarles la culpa. Pero mire. Allá se puede aquí. Allá hay caminita. Allá. Yo lo que les quiero enseñar hoy a los vecinos de la ciudad de Guatemala es qué fue lo que pasó. Exacto. ¿Y cuál es la responsabilidad de la municipalidad en todo esto? Porque, si bien es cierto, es complicado vivir acá. Esta es la casa del señor que estaba allá abajo. Sí, es que ellos son dos hermanitos que viven aquí, porque está enfermo y él. Entonces, esta es la casa que mira, como mira, aquí quedó soterráneo, vean lo gasal que quedó aquí. Entonces, dice que nosotros en ese momento acudimos, fuimos allá a la... Miren, vamos, mi suelo. Aquí había unas laminitas. Hubiera una casa de láminas, sus parales. Todo lo que está aquí. Aquí estaban viviendo ustedes y se les vino encima, un terrero. Exactamente, le estábamos hablando de que, bueno, ellos fueron, ella, el hijo, y mis primas, de verdad, y mis primas, fueron los que ayudaron a acercar a mi hermano, porque él quedó enterrado. Ahorita vamos a ir a visitar a tu hermano, que quedó enterrado, literalmente. Sí, literalmente. ¿Tu hermano no puede caminar? No, él está en Cielo de Ruedas. Está en Cielo de Ruedas y tiene enfermedad renal. Sí, sí, sí. Miren, obviamente, ustedes saben que vivir aquí tiene su riesgo. Sí, exacto. Y algún terremoto o algo, pues, es peligroso. Sí, de eso estamos conscientes todos los que vivimos acá. Pero también queremos dejar algo claro de que no fue problema de lluvia. Claro. Si no, los problemas que han habido siempre han sido porque dejan la bomba abierta en el rebalse. Sí, porque en el huracán nunca hemos tenido problemas. No, si no, por más que llueva, nunca hemos tenido problemas. Los problemas han sido, y las tres veces que han habido viviendas enterradas han sido por la cuestión de la boca. La de la bomba. Nosotros lo que queremos dejarle claro a los vecinos de la ciudad de Guatemala, a todos, es que las personas que viven acá asumen riesgos. Y saben que ante mucha lluvia o ante algún terremoto, pues, son los primeros que están en mayor riesgo. Y, por supuesto, han pedido y quisieran que se les haga con algunos muros y cosas así, pero tampoco están pidiendo cosas más allá, ni se están inventando culpables. Aquí el tema es que la tragedia que hoy los tiene aquí, pues, tragedia económica, porque gracias a Dios no se perdió ninguna vida, ¿verdad? Gracias al Diosito que los cubriste con tu manto bendito, virgencita, que estuviste aquí cerquita de ellos. Mil gracias. Por eso y agradecidos con Dios. Con Dios y la vivencita que hay. Hubo pérdidas materiales y vamos. Otro tema fuera, si yo hubiera estado, como yo madrugo, ¿verdad? Me toca, por mi trabajo, pues, me toca madrugar. Nos vemos, Madagambo. Chao. Me toca madrugar. Entonces, yo salía a las cuatro de la mañana, porque salgo de viaje, ¿verdad? Yo manejo. Y mi cama, que todos los que vieron lo que pasó, que si yo hubiera estado durmiendo, yo sí hubiera muerto. Ah, como te fuiste tembado, te salvaste. Solo tu hermanito estaba, y él sí quedó super raneado en la que apuntar. Porque la mayoría de tierra cayó donde yo tenía mi cama, ¿verdad? Sí, pues. Ahora, miren, el punto aquí, y es lo que nos tiene y lo que queremos plantear nosotros desde aquí, la denuncia, y, por supuesto, ver de darle seguimiento, es que la tragedia o la que se viene la tierra no es culpa de que llovió. No. Ni que hubo un terremoto. Aquí arriba, justamente, acá arriba, donde estuvimos hace un rato, que estaba la planta de agua de Empagua. Usted me acompañó hace un ratito. Si usted ve, ahí arriba es justamente donde están. ¿Qué fue lo que pasó? Por más de seis horas, dejaron abierto, digamos, no cerraron en la entrada de agua o no encendieron la bomba para sacar agua. Entonces, los dos pozos estuvieron tirando agua potable para acá. Y se generó este rito que viene acá, que fue lo que se empezó a meter a su casa. Y fue lo que terminó generando el derrumbe. Véanlo ahí en los videos. El propio y el vive, mi hijo, aquí atrás también, ahí está. Ahorita vamos a ver los videos. Ellos los tienen todo aquí grabado. Es más, sabemos, ya nos confirmaron varias fuentes que sí fueron más de seis horas las que el agua de Empagua se estaba no solo desperdiciando, sino saliendo. Cosa que no debe de ser. No debe de ser. Porque entonces generó esta caída. Aquí es donde se moja la tierra de tanta agua y se viene. Se rebalsó y se viene. Se rebalsó. Como le decíamos, no es cuestión de lluvia. No. Porque a mí me parece que desde qué horas está lloviendo. No es cuestión de lluvia, porque si no, cuando... Como decía ella, pero ni en el Mich, ni nada. Ni en el Mich, ya han pasado cuantos huracanes aquí. Y como le repito, las tres veces que ha pasado que han quedado las casas enterradas, las tres veces ha sido por cuestión de la bomba. Es de ese descuido de... Es culpa de los de la municipalidad. Esta sí es culpa del gerente, del señor Álvaro Hugo. Esta sí es culpa del alcalde, Quiñones. ¿Por qué no ponen gente, dos personas, a estar pendiente, a rotar? ¿Se acuerda el filtro, el flote que tenían? Una botellita de Coca-Cola. Sí, es una botella de Coca-Cola. Es una de las que les avisa cuando se está llenando o no. ¿Qué atención le iba a poner? O sea, no tienen ni siquiera una cosa. Nada. Yo que fui la primera que subí fue que salió a cerrar la llave. ¿Cuándo usted se dio cuenta? Yo no le dio porque yo no llevaba teléfono, pero yo le dije, mire qué descuido fue que salió. Tienen una botella de Coca-Cola, de plástico, amarrada a un tilo de caña, que es lo que quiere decir para saber el flote, es decir, el nivel de agua del pozo, del tanque. Claro, cuando ella llega, el señor sabe ni qué, durmiendo, que no se da cuenta. Y empiezan a hacer... Adormitado porque sabe cuántas horas lo tenían trabajando ahí en Empagua. Otra vez lo que hizo, se encerró. ¿Cuántas horas los tenían trabajando en Empagua? Turno saber ni de cuánto, con tal de no pagar bien. Y no de respetar las ocho horas diarias de trabajo. Por irrespetar las leyes laborales es que pasa esto. Pero miren ustedes, una botella de Coca-Cola, plástica. ¿Por qué no compraron? Porque no compraron, que es el que usan en los baños, pues. Esa es pura negligencia. Negligencia y no gastar. Eso es lo que estamos aquí peleando. Sabemos que en cualquier momento puede haber una tragedia y Dios nos cuide, como ya nos ha cuidado varias veces. Pero lo que no se vale es que la mala administración suya, alcalde Quiñones. Por tener ahí ese señor Rodas, que ya no le atina, que no se preocupa de sus empleados, que los pone a hacer turnos inhumanos. Entonces ahí se quedan dormidos, están cansados, se les olvida cerrar el agua. ¿Quién no paga? Mira, el vecino que está aquí. Usted es responsable. Usted, alcalde, es responsable. Óigalo bien. Usted es responsable de lo que le pasó a esta familia. Para que vengan a decir que es por el agua, que hay ojo de agua ahí. Fueron ojo de agua, ustedes no tuvieron el agua en la casa. Dice, los mentirosos les fueron a decir a ustedes que allá arriba nace agua. Sí, que hay un ojo de agua. No hay un partido mentiroso. Si fuera tuvieran más agua potable en la casa. Si ahí sí fuera, ya hubieran invertido un par de sacos de cemento para hacer una piletita allá arriba con una manguera para repartir agua todo el asentamiento. Pero claro, si fuera eso, ya en pago se las estuviera vendiendo. Una banda de mentirosos es lo que son allá arriba. Y se lo repito, no vaya a pensar que no saben los vecinos, se lo dicen muy claro, saben dónde viven. ¿Saben cuáles son sus riesgos? Lo que no están dispuestos es a soportar que les tiren el agua de arriba porque un aragán se quedó dormido. Porque un administrador pone a trabajar gente más horas de la cuenta. Porque prefiere el alcalde comprarse un carro nuevo a los gerentes que cambiar el flote de los tanques. Poner una alarma. Que ya cuando yo le haga un ruido o encende una luz. Veamos qué va a pasar si la muni va a responder venir a hacer la casita. Sí, porque esta semana ya no vinieron. No, mire, ya se fueron. Solo mandaron mensajes de que no tenían material en la bodega. Bueno, vino la municipalidad. Vino solo a limpiar a sacarlo. Solo a sacarlo a sacarlo. Y fueron a retirarlo allá de que ahí está donde está el puente que le decimos. Ahorita vamos a tirar ese puente, fueron a tirar un puente que lo fueron a arruinar casi también. Sí, que es de aquí, que pertenece a la base. Y nos han dicho, ahí está él, que le dicen, del uno vamos a llevar el material. Mira, toda la semana no trabajó el pobre. Vamos a ver si la municipalidad le va a responder a él. Pero la muni que les ofreció que les iba a traer un poco de material. Sí, la muni fue la que puso esos puentes de donde es lo que están midiendo y todo. ¿Qué puentes? Estas varillas que pusieron ahí, miren. Estas varillas de hierro. Sí, la puente de hierro. Que ahí van a señalizar donde van a marcar y todo. Pero no se sabe hasta aquí si van a traer material o no. Como le digo aquí, el pobre muchacho, una semana se echó ya sin trabajar. No creo que la muni le va a pagar sus días a él. No puedes que le van a andar pagando. Y miren, mentira, mentira, de lunes, de lunes, ya que día fecha estamos ya, hoy sábado. Ya nos va a ajustar un mes y... Ya va a ajustar el mes y ya se hicieron los locos. Sí, ya no... Una vez vinieron. Sí, de ahí ya no... Solo a tearles mentiras de que no habían sido ellos. Y los hicieron firmar que vivían en alto riesgo. Y las hicieron... Nadie firmó. Nadie firmó. Nadie firmó. Pero quisieron venir a que firmaran. Sí, se portaron de abusivo. Incluso pasaron tirando papeles, ¿no? No, se ponió aquí estaba, se portó de abusivo el que estaba firmando porque le dijo a mi hijo, firme esta hoja. Entonces le dijo a mi hijo, yo en ningún momento voy a firmar hojas. Que hizo, bueno, si quieren o no, dijo uno de ellos y aplastó el papel allá en la... En la puerta, en la lámina. Lo dejó pegado. Claro, queriéndose quitarse ellos la culpa de... Porque lo dije yo, aunque lo deje ahí, lo deje ahí, nadie va a firmarle. Porque aquí se llamó para que vengan a ver el trabajo que hacen allá arriba, que hacen pago, que hacen la mona y... Si nosotros subimos aquí, llegamos, cabal, a donde está esta... Ahí está el tanque arriba. Ahí está arriba. O sea que podemos demostrar que sí es una entrada directa del tanque, que para aquí se viene. Y aquí subieron, a ver, y hay videos... Bueno, miren, entiendo yo... Vamos a ver, porque entiendo yo que tu hermano, pues está en silla de ruedas... Sí, correcto. Y... Y pues obviamente... Le costó salir. Lo sacaron. Lo sacaron. Tú lo sacaron. Bueno, y que también sacaron a un chico por una ventana o algo. Ah, el nene de él. Lo lograste sacar porque ya sentías que... Lo lograron tirar ahí para salvarlo. Ah, mejor que se quede ahí con un sumoretito y que no quede ahí. Mira cómo quedaron las camas. Ahí está. Y pues bien, Andy. El lobo y todo. La estufa, todo y todo. Y me dicen lo que hicieron. Allá está la media zanjita que hicieron, la media zanja y la tiraron ahí. Se revuelza otra vez, va a pasar lo mismo. Lo mismo que pasó. Porque ese es camino que nosotros pasamos. Ni lo quiera Dios, que uno vaya pasando tales horas y que se venga el deslave del agua. Mira esos trabajos que los vieron hacer. Aquí está donde hicieron las zanjitas, ¿no? Más, Andy. Mirad, Andy. ¿Y qué tanja hicieron? Esa zanja hicieron. Ese estilo de zanjita hicieron desde allá para acá y la dejaron ahí. Sí, pues sí, cuidado con eso. Esa fue la zanja que ellos trabajaron y sobre esos trenes que están... Cuidado con los cables. Esa es la zanjita. Ah, o sea que eso le iba a hacer la muni porque sí reconocen que el agua de allá arriba agarra camino para acá. Y entonces que según ellos solo iban a hacer un caminito para que no se siguiera cayendo en la casa de ustedes. Esa era una zanja bien hecha. Cruzaba aquí para allá, se le dijo a Juan Ignacio porque él fue el de la basa. Ajá. Que eso tenía que meterle tubo porque esto caía al río de aguas negras. Sí, lo voy a hacer, dijo, y nunca lo hice y dejó así. Y ahora la muni vino a hacer que con eso ahí ya se corre el agua para abajo. ¿Pero qué río de aguas negras está aquí? ¿Este hay algún río de aguas negras? No, sí, 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 pero aquí regularmente... A mí te la hicieron, la zanja por eso, pero... Pero el agua solo es de la muni cuando la muni... Solo es de la muni, sí. Y miren vecinos, no van a creer que es agua así, chuca, ni de lluvia. Es agua potable. Es agua potable que hace falta en un montón de zonas de la ciudad que no digan de por qué estar desperdiciando. O sea, no solo desperdician el agua que tanto los vecinos quieren, sino que también les viene a generar un problema que hay a los vecinos abajo. Si no fuera por esa inutilidad de la gerencia de Empagua, no pasaría ni estos problemas y muchos vecinos tuvieran un poquito más de agua esos días. Esas seis horas felices hubieran estado los de la Justo recibiendo agua. ¡Felices! Pero como no lo hicieron bien, en lugar de tener contentos a los vecinos de la Justo, con más agua, vino a meter en problemas a los vecinos de aquí del asentamiento. Vea cómo sus tonteras, su mala administración, su no ponerle coco a las quejas de los vecinos, vea cómo todo eso termina en tragedias reales. Es que poner gente sin capacidad, ya que ya le pasó la hora, ya que lleva 20 años trabajando, gente que ya debería estar jubilada. Por ponerle a esa gente es que pasan estas cosas. Bueno, vamos a ver cómo quisiera tu hermano, porque entiendo que vino la Muni y algo apoyó al hermano. Sí, en el momento le trajeron unos pañales y como él usa sondas, ¿verdad? Y en el momento le trajeron, pero como le digo, fue solo para... Ah, la sonda le trajeron a él. Claro que él también tuvo para el rato, ¿verdad? Nosotros les mandamos unos pañales, unas sondas. La Muni prometió y no. No trajo nada, la Muni. Y se les habló de la planta de tratamiento que contamos, va, que está ya a la par. Y le dijimos que muchos se estaban enfermando con el dengue. Entonces, ¿sabe qué dijo? Saquen las... ¿Cómo así plantas? Las pruebas, dijo, si ya se enfermaron del dengue para poder yo mandar a fumigar. Pero querían pruebas y los dijeron en manos. Pero mire usted, ¿y cómo así que planta de tratamiento? Sí, aquí a la par hay unas plantas de tratamiento. La base y la Muni está aquí. Un proyecto también que ha hecho la base, que es solo para... Para arruinarse. Para el beneficio de ellos, la verdad. Aquí a la par hay unas plantas de tratamiento. Sí, aquí a la par. ¿Aquí a la par o del otro lado de la base? Sí, del otro lado. Uno, sí, del otro ladito, ahí está. Ahí es donde le van a enseñar a hacer el puente, le tiraron la tierra. Vamos a poner una denuncia, sí. Porque si nosotros ya pedimos... ¿Cómo se los dije? Porque es que la Muni con todos estos que hacen negocio, ya saben. Porque Guillermo estaba grabando, cuando le dije, miren esos videos. Esto, beneficio de uno, hacerlo viral, hacer cosas que están haciendo y no hacen nada. Porque a ellos ya se les pidió ayuda, se les dijo. A ustedes saben que ahí es... No pueden vivir. ¿Cómo me va a decir eso? Le digo, es que tengo 42 años de vivir aquí. Sí, pues. ¿Dónde está el puentecito? Acá, recto, abajo de la foto. Vamos a ver ese puentecito. Y de ahí pasamos saludando al muchacho. Que nos cuente qué pasó ahí. Aquí fue donde la Muni vino a tirar la tierra. Aquí ya no lo limpiaron, no puede ser que no lo limpiaron, ya. Aquí hay un puentecito que sí le va a pasar al otro lado. Aquí es el puentecito. Pero miren, todos los venidos de tierra, porque aquí estuvieron tirando toda la tierra. Aquí tiraron la tierra los de la Muni. Todo esto aquí. No lo limpiaron. Todo aquí. Aquí vinieron a tirar la tierra estos cuentes. Todo esto aquí, miren, ya que partecita está ahora limpia. No estaba así. No me vinieron a tirar nada, porque ya temprano pasé a trabajar y les dije que aquí no podían comer. No, nosotros vamos a venir a limpiar, dicen. ¿Cuánto es? Entonces vamos a venir a limpiar. Ay, miren la chocada que dejan. La chocada. Sí. Ellos trabajan como se les da la gana. ¿Y dónde está la planta de tratamiento? Es aquí. Pero, o sea, uy, aquí cómo está, ahí. ¿Y dónde está la planta de tratamiento? Sí, pues es limpio. Solo hacer el daño vinieron. Y ahí tienen bolsillas de la Muni trabajando. Miren, esos tanques están llenos de agua que ya no apuntaron. Ah, bueno, pero esto es Aguachuca. Sí, agua del río. Es que ellos tienen ahí bombos, como se les descompuso la no sé qué, se les descompuso ahí. Entonces quedó lleno todos esos tanques. Que veo que son tanques que están llenos, llenos de agua. Pero mire, cuando había cartón, aquel zancudero, pero es plaga de zancudero, lo que hay ahí. Y la pestilencia, porque estoy a medio día. Pero ¿y esto de quién es? Es parte de la Muni. De la Muni. No es de la empresa. Se dice que este era parte de la VAS, pero como Juan Ignacio, no sé qué acuerda llegaron con la... Se me olvida el nombre de la... Que estuvo aquí en la... ¿De la alcaldesa auxiliar? Exacto. Entonces llegaron a un acuerdo, entonces esto ya es de la Muni. ¿Y esta Aguachuca de dónde vendrá? Y aquí la agarran del río. Bueno, es que allá tienen todo eso, como jalar el agua para arriba. Meten el agua del río ahí, para según ellos limpiarla. Para limpiarla, ajá. Pero de tanto y tanto ya no les funcionó la goma, no sé qué. Entonces quedaron llenos de agua todos esos tanques. No lo usan, ahí está apilada toda el agua y viera que a pestilencia suelta a medio día y aquel zancudero. Por eso todos los niños se enferman en el terreno. Porque allá hay bastantes casitas, pues somos... Ya lo hice. Ya se puede, ya la agarré. Bueno, vamos a mandar a pedir un informe al Ministerio de Ambiente de qué es esto. Acuérdense de qué, cómo apareció, qué compensación. O sea, la Muni le va a haber pedido a la VAS una compensación de una planta de tratamiento de agua. Sí. Eso le va a haber pedido una planta de tratamiento que no sabemos ni para qué sirvió, va. Porque ya no está funcionando, solo zancudos hechas. No, porque ahí solo zancudos hechas. Pero y no sale agua limpia. El agua limpia sale a donde la tiran. No, por gusto, no sale nada de agua. No sale nada, solo quedaron, pero ya no les funcionó para volverla a tirar. O sea, que esta empresa le dio a la Muni una cosa que no sirve. O le dieron una cosa buena y la Muni la arruinó. Una de las dos. O la Muni la arruinó o la Muni recibió algo que no servía. Y la idea de ellos es limpiar el agua negra de este río. Ajá. Y ya se la irán a tirar. Bueno, ya nos tendrán que explicar por qué aceptaron. Entonces hablamos y lo que nos salió la alcaldesa esa vez dijo, de todas maneras, Dios dijo que tienen dónde pasar y dónde vivir ahí. Dijo, pero eso es que no les afecta. Pero qué afecta. Mucho zancudo, la familia. Mucho zancudo, el olor, a cuente qué van a hacer eso. Bueno, y otra cosa. Claro que afecta porque si no, si no les hubieran hecho eso, hubieran hecho otro compensador. Exacto. Porque son de las cosas que pide la municipalidad, cambio de los permisos. Ajá. ¿Por qué va a pedir la Muni? Una cosa que no va a gustar, que no va a servir. No tiene beneficio. No tiene beneficio. Exacto. Así funciona la municipalidad, miren. Que no les da la cabeza. Así es, que no funciona. Sí, porque miren, la justo en la agua. Claro, sin agua. Bueno. Vamos a visitar al hermano. Ay, yo no me quiero mojar. Qué mal trabajo le tuvieron que hacer aquí, hombre. Qué tristeza. Bueno, lo hubieran ido a tirar hasta el rito. No dejarlo aquí a medio camino todo tirado. Sí, hombre. Sí, hombre. con permiso con permiso con permiso bueno miren vamos a empezar ¿cómo se llama el tío? don José miren don José pues tiene dificultad para caminar ¿verdad? ya no puede caminar tiene diálisis él se hace su diálisis no, él no se hace diálisis él solo utiliza sonda es sonda de orina ah, sonda de orina y aquí se tiene que hacer su cambio y todo y donde le dan su equipo en el Roosevelt no, nosotros lo vemos con bravo bueno un par de veces nos atendieron y de ahí ajá un par de veces nos atendieron y ahí que por cinco minutos se quedaban las tardes ya no nos quisieron recibir que tremendo tal vez estuvo en el hospital como tres meses pero ya no lo recibieron él ahora se puede mover porque gracias a un apoyo que mi jefe me dio lo llevaba y le hacían terapia pues ya ahora él se mueve un poco porque no se puede mover nada ¿qué terapia le hicieron? tanto como física como le ponían unos como parches eléctricos unas descargas ¿dónde fue? en Antigua un amigo de un amigo de mi jefe ¿ah? electroterapia electroterapia siempre hay un ángel que Dios le multiplique a tu jefe pues ese favor que de lo contrario él no se pudiera ni mover Dios le multiplique a toda esta gente buena que actúa de buen corazón bueno se quedó casi enterrado sí y vino la Muni a ayudar nosotros ya le hemos mandado algo le mandamos unos pañales recuerdo hay unas sondas en lo poco que hemos podido ayudar ¿no fue lo primero que no fue lo primero que no los de la Muni habían dejado unos carros ahí que no salieran el muchacho que coordinó usted que viniera ese día sí no nos coordinamos a alguien que nos viniera a apoyar de la mano con los concejales de creo unas sondas unos pañales y unas cosas y la Muni que no le va a salir ellos querían ser los primeros en regalar si Ronnie no estaba eso hay una red hay una red de vecinos que generan amistad y que se llaman para estas cosas y que tocan puertas y gracias a Dios algunas se abren unas veces otras otras porque ese día pasé yo tocando yo conozco quien es el del comité ahí arriba ajá no salió hasta la fecha donde me viene mejor la vente la cara por allá porque yo le dije que mala onda el hiciendo del comité yo vine para que nos ayudara y no claro porque los de allá arriba son tremendos estos un bebé gatito miren un bebé gatuno gatito gatito miren nosotros le traemos de parte de unos amigos los concejales de parte mía una silla de ruedas al tío va a ser un gusto podérsela entregar porque me cuentan que la Muni le trajo una pasemos a dársela y conozcamos pero tuvo que firmar él la hoja para hacerse responsable o sea que la Muni ni siquiera vino a regalar de corazón no porque ellos subieron el video donde están ahí por las lluvias y no sé qué pero nomás porque esa silla la tiene que devolver el muchacho firmó hoja para poder la municipalidad vino a dejar una silla prestada la tiene el cochito la hoja que firmó donde que la silla donde tiene la devolución de la silla es que usted firmó una hoja le dejaron no le dejaron esa hoja vino a dejar que se la dejaban prestada le vinieron a decir la hoja decía que la silla solo estaba en calidad de préstamo mientras iban a conseguir una y ayer vinieron por él que lo iban a llevar a hacerle exámenes y todo pero dice mi hermano que solo lo llevaron al centro de salud saludemos con permiso hola que tal estás con permiso vamos a pasar aquí un otro ratito como estás como has estado el susto estuvo duro duro y te cayó la tierra encima yo me quedé enterrado de ti para abajo ¿a quién podría llamar? eso lo así cuando escuché mis primas que me preguntaban de que si todavía estaba ahí y yo les metí que si estaba ahí todavía me fueron a entrar la lámina todavía estaba electrizada cuando intentaron agarrar la lámina les pegó el toque allá lo que se montaba detrás de los embubes ajá pero si me quedé enterrado mientras uno escarbando el otro intentaron y fuiste a ver que me has quedado sucio de tu ah no digamos no tengo nada de infección nada si fuiste a ver que te hicieron una limpieza en el doctor de los bomberos y todo ajá pero si quiere ganas que hayas enterradito uno y la verdad es que también se le agradece también a la a la colaboración de ustedes porque desde el amor de todos de la muna y que estaban diciendo que traían y que traían y creo que la que usted mandó fue el primerito que salió y fue que sin tanta palabra ahí venía con las recetas hay un grupo que nos ayuda de corazón anónimo a que te mandan ahí sus mejores deseos y ojalá que te podamos ayudar más que miedo pero te lograron sacar y todo que bendición que bendición que bendición mira entiendo que la muni te trajo eso y te dijo que era prestado casi que te digo ahí me la vas a devolver mañana o pasado digamos ahorita mientras que se conseguía una me dijeron ellos de que me iban a conseguir una ya para mí en cambio ahorita me dijeron que eso era prestada que era prestada pues nosotros te queremos venir a dejarnos una prestada de parte de unos amigos que son concejales y de otra persona te queremos venir a regalar esta silla sin nada de prestada ni nada que no sea como eso de la muni con doctor para estar cada día mejor para tantas cosas que si 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 no es eso no te creemos no creemos en el esfuerzo que hizo tu familia por sacarte por cuidarte nosotros si creemos en los vecinos no 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 que anden viendo como sacarle a la gente necesidades reales que la verdad quieren pues es simplemente una segunda oportunidad ojalá que al ver este video aparezcan personas que les puedan mandar algún apoyo por supuesto sus oraciones siempre bienvenidas y lo que más claman las personas que están pasando por alguna vicisitud en la vida es alguna oportunidad de trabajar alguna oportunidad aunque sea estar aquí en la casa mandando correos puedes ir a algún lugar algo ajá si si eso es lo que uno busca oportunidades de ser productivo de poder aportar a la gente que te está cuidando o de poder vivir batírselas uno por su cuenta ese es el sueño de verdad de la gran mayoría de guatemaltecos poder trabajar y ser independientes pero sé que ya tenía su trabajo por teléfono pues miren si alguien tiene ahí un teléfono que les oye o buscaré si tengo alguno para mandarte con los que puedas estar ahí trabajando me imagino me imagino que un teléfono inteligente porque la verdad es que yo tendría mi productito de cloro de silvente suavir más no te das por vencido que bárbaro que bárbaro no se dan por vencido no se dan por vencidos que gran ejemplo que bueno que te podemos venir a visitar apoyar no sé si firmaron algo de esta silla de ruedas o algo de la muni para ver si se las vamos a dejar al alcalde para que usted alcalde entienda que no puede ser así de venir a dejar una silla de ruedas pero está bárbaro como amenazando a la gente de una vez te puedo quitar la silla cuando se me dé la gana hombre lo que se da con la mano derecha que no se entera lo que se da se da de corazón alcalde o sea que no firmaron algo de la silla si le firmaron o sea si te hicieron firmar algo a ti te dejaron de responsable de la silla solo falta que tranquila me viene a cobrar estos descarados que miedo que ya las prestaban mientras ellos conseguían una ya que le iban a dar bueno como lo han de como lo han de estar viendo ya no sé si querés que se la veamos a regresar nosotros o que hacemos con la silla yo feliz de irse a dejar al alcalde para bueno hay que nos firme el de recibido que le debemos dejar esta silla está su silla alcalde es que como miramos en la tragedia en eso que te vengan a decir ahí te la dejo el pobrecito pasando penas y haciendo lo que firmaba incluso a él le decían que donde estaba el DPI para decir si el DPI se quedó ahí en el como se llama en el oraza eso no se hace alcalde no sea mala persona bueno mire tal vez tu número de teléfono o el de alguien si quieren mandarle una ayuda al tío por supuesto nos puede contactar en las redes conmigo pero más directo con ellos si quieren ustedes mandarle un teléfono mandarle algunas cosas secaron sin nada allá arriba unos parales unas láminas secaron sin cama también verdad aquí porque usted vea la solidaridad en la familia cuida a su familia por cierto porque hay veces que a la hora de la hora el único que le he hecho uno de la mano es quizá tu hermano ¿cuál será un número de teléfono que podamos dar? es muy bueno que él van a entregar la silla porque así ya no los dejan a molestar a ustedes por la silla sería bueno voy a llamarle a la montaña es mejor ya que cargan que se la lleven aquí no estamos en el viernes la vamos a ir a dejar al alcalde mala onda pero mire ahorita estoy viendo si alguien nos puede ayudar si quiere mandar algún apoyo o algo para acá para el nuevo amanecer puede llamar a alguien un número de teléfono si sería el 52-91-21-74 52-91-21-74 52-91-21-74 correcto y preguntan por Adolfo por Adolfo y ahí pues se ponen de acuerdo no tiene que bajar acá al asentamiento pueden coordinar de recibirlos en la entrada y ya pues aquí los vecinos se echan la mano suben y ya ven ellos como lo logran bajar le pueden traer algún poquito de comida víveres son bien recibidos alguna oportunidad de empleo bien bienvenida nos contó que se quedó sin su teléfono que ya ganaba algo ahí de estar moviendo temas en las redes y por supuesto láminas parales algo para reconstruir la casa una casa que no se la llevó el agua una casa que no fue producto el accidente o esto no fue producto de mucha lluvia de fenómenos naturales fue producto de la mala administración la dejadez que tiene el alcalde en Empagua dejaron abiertas las llaves por más de seis horas los tanques se sobrellenaron se salió el agua más de seis horas tirando agua limpia que fue la que vino a generar que se lavara la tierra y tuvieran este problema los vecinos literalmente es culpa de Empagua plantee ese alcalde hacer cambios ya no tenga la misma gente lleva 20 años esa gente ahí hombre ya no tienen espíritu ya no tienen ganas solo les gusta gritar y no arreglar pero si usted quiere ayudar ya le dije ahí el número de teléfono repitámoslo porque aquí hay que repetir el número apunta este número de teléfono del hermano por si lo quieren poder apagar repitamos el número porque es importante repetirlo repetirlo 5291 5291 2174 2174 5291 2174 usted se puede comunicar con Adolfo y ahí ver si le puede mandar algún apoyo y ya pues ahí si usted quiere o le quiere mandar dinero ya se pone acuerdo con él en una cuenta monetaria en lo que se pueda pues claro ve que tiene una enfermedad ¿cuál es la enfermedad que tiene? cuadrapléjico ah entonces no controlas y por eso es que te tienen que sacar la orina por aparte para no estarte orina donde sale la orina por aparte entonces tenés cero movilidad de aquí para abajo y pues siempre ayuda un apoyo viven hasta abajo del barranco complicado subir así que bienvenido bienvenido en lo que usted nos puede y no sea como el alcalde Quiñones de que va a mandar una silla de ruedas presta y los obliga a firmar que la van a devolver done de y se llaman la fotocopia así done de corazón hágalo de corazón no sea como el alcalde Quiñones que con una cara regala pero con la otra los obliga a firmar que es prestada bueno bueno vamos pues Dios me los bendiga espero su apoyo para esta familia unida entre hermanos que todavía lograron sacar al hermano de enterrado ya estaba hasta arriba mira hay gatitos vi que hay gatitos aquí chiquitos también puede ver si quiere adoptar uno bueno vamos a hacer un video Dios me los bendiga que estén muy bien Dios te bendiga Dios te bendiga